Vamos a hacer un juego de velocidad con flexibilidad. Vamos a hacer una mezcla de Capitán Manda con reacción. Vamos a hacer un juego. Llevamos el balón y ponemos dos niños a más o menos un metro. Al momento que yo les hago como Capitán Manda de tocarse las orejas, la cabeza, la cintura, las rodillas. Al momento que yo diga, ahora, cogen el balón. El primero que agarra el balón, gana. ¿Listo? Vamos a comenzar. Capitán Manda dice que se toquen las rodillas. Capitán Manda dice que se toquen las orejas. Capitán Manda dice que se toquen los zapatos. Capitán Manda dice que se toquen las cinturas. ¡Ahora! Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a seguir con otro grupo de niños. Capitán Manda dice que se toquen las cinturas. Capitán Manda dice que se toquen los hombros. Capitán Manda dice que se toquen las rodillas. Capitán Manda dice que se toquen las rodillas. Capitán Manda dice que se ponen firmes. ¡Ahora! Capitán Manda dice que se toquen las rodillas. Capitán Amanda dice firmes Ponte un poquito más atrás Un poquito más atrás, listo, las rodillas Capitán Amanda dice Taparse el hombro Capitán Amanda dice Póngase firmes Firmes Capitán Amanda dice Póngase las zapatas Capitán Amanda dice Póngase las rodillas Ahora